aquí estoy revisando una refri que no están follando tiene refrigerante pero lo que voy a hacer ahorita lo voy a cambiar este filtro y le voy a poner un filtro de lluvia por si tuviera alguna fuga pues con ese filtro vamos a encontrar la fuga pero para eso tiene que pasar como una o dos semanas que circule el refrigerante en el sistema es un filtro que le vamos a poner este es especial para detectar fuga y aquí está el filtro y después el baile el filtro para el filtro y aquí está el filtro y aquí está el filtro abuela down aquí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.